El país está en crisis como la política está en crisis, como los partidos están en crisis, porque la gente ha sentido que la política no le da respuesta. Creo que el gran reto que nosotros tenemos es cómo le presentamos al país una estrategia, un plan viable, que no se convierta en más frustración. Hemos luchado en todos los caminos que la Constitución permite, caminos democráticos. No hemos sido nosotros los que hemos bloqueado esos caminos, ha sido el gobierno, el régimen. Yo pienso que hay más coincidencias que diferencias. Yo creo que el gran reto sí es el cómo. Cuando ustedes les hablen de soluciones, pregunten cómo se llegan a esas soluciones. Es el gran reto que tenemos quienes queremos un cambio político en el país, es presentarle a los venezolanos soluciones realistas, que nos permitan efectivamente no caminar hacia otra frustración, sino caminar hacia el cambio definitivo. Yo pienso que hay más coincidencias que diferencias. Yo creo que el gran reto sí es el cómo. Cuando ustedes les hablen de soluciones, pregunten cómo se llegan a esas soluciones. Es el gran reto que tenemos quienes queremos un cambio político en el país, es presentarle a los venezolanos soluciones realistas, que nos permitan efectivamente no caminar hacia otra frustración, sino caminar hacia el cambio definitivo. Bueno, yo creo que aquí hay que sumar la presión interna, la presión internacional. Yo creo que el país tiene que buscar una solución política, y yo creo que esa solución política va a ser una solución política pactada, que permita que el país pueda darse un proceso libre, transparente, que los venezolanos puedan decidir. ¿Qué debe pasar el 10 de enero? Yo creo que los venezolanos queremos una solución, la inmensa mayoría de los venezolanos quieren una solución pacífica, y yo creo que es nuestra obligación seguir luchando para encontrar esa solución pacífica. Una solución política pactada significa que el país pueda tener, como han habido en otros procesos, en otras transiciones, no es verdad aquello de que no es posible encontrar una transición democrática, que sea por la vía pacífica, eso no es verdad, que tenga que ser obligatoriamente por un escenario de fuerza. Yo creo que la gran mayoría de los venezolanos no quiere un escenario de fuerza. Incluso viviendo esta tragedia, tú le preguntas a la mayor parte del pueblo venezolano que vive la crisis y quisiera una solución en paz. Sigue creyendo en una solución en paz. Y yo creo que la presión internacional, más la presión interna, más la situación económica, nosotros tenemos que permitir que exista una puerta para que quienes bloquean, quienes son responsables de esta tragedia puedan irse. Efectivamente, la transición permita que quienes son responsables una solución política pactada, Vanessa, una solución política pactada. ¿Qué significa? Una negociación en otras condiciones, con otros actores, con una comunidad internacional, que eso es lo que clama, porque no le podemos bajar el volumen. El problema que nosotros tenemos hoy en Venezuela, que así como hay una posición absolutamente sesgada del gobierno, queremos imponerle a la oposición una posición exactamente igual. Así no vamos a lograr nada. Nosotros tenemos, yo creo, en los medios y en los periodistas que defienden la verdad. Quienes defienden la verdad, bienvenidos sean, que retumbe la verdad. Esa es la posición que yo creo que es la que nos va a poder permitir a los venezolanos ser libres, hablarle a la gente con la verdad. ¿Cuáles serían esos actores? Lo creo, los actores internacionales insisten sobre una solución política, negociada, pactada, que permita que el país tenga un proceso electoral libre, democrático. No lo que tenemos ahora, eso no lo tenemos ahora. He escuchado de que no se busca una nueva frustración para el pueblo venezolano, todo lo contrario, no es convertir las fechas en horas cero, que al final lo que terminan es, todos tenemos responsabilidad en los errores, que terminan después en más frustración para el pueblo. El pueblo venezolano necesita más frustración, el pueblo venezolano necesita un camino real, viable, y que todos luchemos, una estrategia común, todos luchemos para que definitivamente persistiendo, la alcancen. Creo que hoy se ha dicho con bastante claridad que debe, digamos, cómo debe verse el 10 de enero y qué posición se deba asumir a partir del 10 de enero, en que tenemos en el país un hecho histórico, a pesar de todo lo que había pasado antes, pero digamos, de acuerdo a la propia comunidad internacional, el manto de legitimidad muy cuestionado que cargaba este gobierno, a partir del 10 de enero, como lo ha dicho la comunidad internacional, cesó. A partir del 10 de enero se abre una etapa desconocida para nosotros los venezolanos, absolutamente desconocida, porque ya no se trata incluso de un secuestro institucional, ya se trata de que en Venezuela se pretende mantenerse en el poder alguien que no ha sido ni siquiera producto de un proceso electoral, porque el 20 de mayo es un proceso electoral no reconocido ni afuera ni adentro, porque además ni el propio Falcón reconoció el proceso electoral del 20 de mayo, lo que quiere decir que el 20 de mayo, que además una elección que fue un parapeto, que no tenía ninguna razón de ser el 20 de mayo, que se buscó y se buscó hasta el cansancio para que el país pudiera encontrar en esa elección una solución política, trancó el juego del gobierno y bueno, mire dónde estamos, no solamente trancado en lo político, sino además viviendo una tragedia económica y social. Yo estoy inhabilitado por 15 años. El rescate de mis derechos políticos pasa porque en este país hay un cambio político. ¿Qué quiero yo decirle? Yo no estoy aquí, ni soy precandidato, ni soy aspirante a nada. Ahora, yo he luchado como muchas personas y le consta al país para que este país tenga cambio. Y de tanto nadar, como dicen, nos vamos a morir en la orilla. Queremos ver el cambio y vamos a luchar para que se dé el cambio. Ahora, que se dé un cambio, y lo debo decir además, y lo aplaudo, que aquí haya gente del sector oficialista, gente que creyó en el oficialismo y que hoy también quiere un cambio. Porque nosotros tenemos que entender que la única manera que este país no repita en el corto tiempo lo mismo es que efectivamente el nuevo proceso que se abra en Venezuela sea un proceso profundamente incluyente. Porque la única manera que rescatemos a Venezuela es que todos rescatemos a Venezuela. No, no hemos hablado. Yo conozco al gobernador de Carabobo, lo conozco, de tiempos de la universidad. Por cierto, hoy estuve en la Católica. Yo salí de la universidad hace 24 años. Te podrás imaginar los años. No, no he hablado con la Cava. Ahora, que la Cava diga lo que diga. Yo le digo a la gente, mire, si es para, como dicen, para echar casquillo, ya estamos bastante adultos para las peleitas de casquillo o tratar de alentar el casquillo por el Twitter, por las redes sociales. Yo creo que el país nos exige a los dirigentes la suficiente madurez para que veamos el tamaño de la tragedia que tenemos frente a nosotros, que la gente se muere de hambre y sigamos nosotros en peleas pequeñas cuando el país vive una tragedia y que nosotros no tengamos la capacidad, no tengamos la capacidad de buscar una solución política que le permita al país salir de este hueco. Yo no me he reunido con nadie del gobierno. Ahora, yo le digo algo. Por la solución, por la solución de este país y para que los venezolanos no sigan viviendo esta tragedia. Si yo tengo que ir a hablar con el diablo, iré a hablar con el diablo. No tenga ninguna duda. No tenga ninguna duda.